Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pero todavía te vi, tan abajo entrepierna Estaba tan borrada que jamás se diste cuenta Al que me dijo mira, ¿qué muchacha loca? Y entonces de repente está de escuma de mi boca Oh, 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 oh Dame un beso, solo eso, dame un beso, dame un beso yo te lo he, dame un beso María, dame un beso María, dame un beso, dame un beso, yo te lo he, mi divina. ¡Gracias!